Aquí comienza desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros La Santa Misa Señor Anuncio María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús He aquí la esclava del Señor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Gracias. 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 Gracias.